¡Ey! ¿Qué? ¡Adiós! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos hoy en el mes de diciembre Realmente no, realmente no, porque la voy a dar a continuar Y ya estamos en el mes de enero de 2022 Entramos ya en nuevo año, entramos en la segunda parte de la temporada Entramos en el mercado de invierno, mercado donde Ya sabéis que siempre traemos jugadores gratis Ya he estado mirando algunos antes de empezar Y vamos a ver ahora, pues, tampoco he metido mucho, creo que son cuatro Creo que son cuatro, y esos cuatro, pues, podremos elegir tres, ¿no? Vamos a... ¿Te paras? ¿Te paras? Sí, ¿no? Espérate Vale, Ricky Puch, eh... Recedido, también habla de asil Hay información sobre el mercado, que da igual Esto tampoco me importa ahora mucho Y tenemos ofertas por militado No, tampoco me interesa No, que suena así No, no me interesa una oferta por militado Eh, pero sí por otros jugadores Hay varios jugadores en venta que espero que reciban ofertas en este mercado Veremos si es posible o no, entre ellos Leroy Sané Entre ellos Leroy Sané ¿Eso será ahora? ¿Era consciente yo de esta subida de Sané? No, 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 no A día 31 de diciembre, Sané tenía 90 de media Os lo confirmo, eh A día 31 de diciembre, Sané tenía 90 de media A día 1 de enero, Sané tiene 91 Cambio de situación, eh Cambio radical de la situación Del Leroy Sané, ¿qué pasa? De un jugador que viene gratis y no puede utilizar A ser un jugador titular indiscutible Eh, Ney Cuidado que puedes ir buscando la vida Porque aquí no tienes sitio Aquí, 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 aquí ya no Aquí ya no pintan nada Aquí ya, pues, es lo mejor que puedes hacer es irte A lo mejor Neymar que puedes hacer es irte Vale, bien Eh Bien, sí Bien, bien, bien Odriozola 86 Esto Esto es nuevo también, tío Odriozola ha roto potencial Bueno, a ver Es que, claro En años anteriores era romper potencial Aquí no está rompiendo potencial Aquí es que Pues el potencial Con el potencial dinámico habrá subido En fin Eh, vale Eh Situación No sé qué jugadores han salido Han salido Han salido varios jugadores Ha salido Varane En el centro del campo Ha salido Ceballos Ha salido Kevin De Bruyne Eh, no, Ceballos no ha salido Ceballos está aquí Ha salido Kevin De Bruyne Y ha salido Fabián Vale, han salido dos jugadores en el medio Y ya está La delantera está igual La defensa solo ha salido Varane Pero ya teníamos aquí preparado a Conanté Vale, y ha salido Donnarumma también Ha salido Donnarumma Lo que nos deja a Walter Benítez Como portero suplente Eh, vale Vale Y el banquillo este Pues hay que arreglarlo con Con centrocampistas Valverde por un lado Rakitic por otro Ya que lo tenemos en plantilla Lo vamos a aprovechar Y no sé si aprovecha también a Maroni Maroni que potencial tiene Porque Maroni es uno Es uno de esos jóvenes Que pinchamos en su momento Maroni A ver si lo encuentro A ver si lo encuentro Tiene 86 de potencial Se podría aprovechar realmente Sí Y se nos quedaría un centro de campo Valverde Valverde Rakitic Maroni Que no es un centro de campo malo Para nada Vale Pues más o menos Más o menos hemos apañado esto Vale Así se nos quedaría el equipo Reestructurado Bueno, ahora mismo Kulibaly ha leccionado Kulibaly debería estar aquí En el sitio de militado Eh, y evidentemente Ah no, espérate No, no, no Sí Nos sobra un centrocampista Y nos falta a Dybala Vale Nos falta un centrocampista Que se ha ido de Bruni Y hay que fichar a Dybala Se me había pasado completamente Pues Vale Pablo Dybala Comenzamos el episodio Fichando a Pablo Dybala Jugador de 91 de media Que lo vamos a ver aquí Ahora mismo Guardamos la partida Como siempre Para evitar problemas Con la negociación Que siempre los hay Siempre los hay Siempre los hay Siempre los hay ¿Cómo qué? ¿Cómo qué ejemplo? Podríamos ofrecernos otros 109 Que la Juve pida 110 Y rechazarme Por un millón de euros Cuando estamos hablando De 110 Cosas como esas pasan Así que Lo guardamos Y aseguramos Ojo porque surge Un nuevo jugador Ojo Ojo Los potenciales dinámicos Decíais El potencial dinámico Solo afecta a tu equipo Ahora es cuando De Jong tiene 91 de potencial Y yo estoy haciendo El gilipollas No, pero espero que no En serio De Jong a mí no me suena a 91 Ojo que igual sí Me cayó Me cayó porque sí Me cayó porque sí Porque tiene 91 de potencial Vale, igualmente Es un jugador diferente Es un jugador diferente, tío Tenemos a Por cierto Aquí están los jugadores Que no han contrato Ah, que Sancho tiene ¡Uh! ¡Oh, oh, oh! Que Sancho tiene 21 años ¡Ojito! Porque se puede venir Un Donanuma 2.0 Con Jidon Sancho Ahora veremos Eh, vale Podríamos fichar a los cuatro Ahora vemos eso Eh, vale Tibalo de Jong Por edad Por posición Porque realmente Tibalo es media punta Y por cambiar de jugadores Voy a fichar a Frenkie de Jong Tiene cláusula de 117 Voy a ver cuánto me costaría Seguro Seguro que más Porque es el Barça Si yo fuese otro equipo Y no es Madrid Quizá Y no Y tampoco Voy a probar, eh Simplemente estoy probando Si sale más de 117 Que va a salir seguro Pagamos la cláusula Para eso está el guardado, ¿no? Para probar cosas Pruebo por 110 Por 115 ¿Me sale más barato que la cláusula? No Pago la cláusula No hay tampoco mucho misterio, ¿no? 115 ¿Aceptas 115? Se lo va a pensar Por 2 millones no voy a perder el tiempo Por 2 millones no voy a perder el tiempo Además tenemos ahora la Supercopa de España Además de Jong Es un buen fichaje Porque robamos un jugador A un rival directo A un Barça que Que no sé si se lo ha ganado todo O prácticamente todo Entonces Es bastante positivo esto Reforzamos el equipo Con un jugador mejor Joven, muy joven 24 años Y además debilitamos al rival directo Que es el Barça Es que es Es todo positivo en esta operación Es todo positivo Por cierto Tengo que poner a Neymar transferible Voy a poner a Neymar transferible Porque estoy viendo que se me olvida Estoy viendo que se me olvida Eh Hola, Neymar Neymar, pasa lo que ha pasado, ¿no? Lo que acabamos de ver Sané ha llegado a la misma vez que tuvo Tú has bajado de media Con 29 años Cosa que no entiendo todavía Y adiós Y adiós Valor de Neymar 102 No sé cuánto me costó, pero Me gustaría recuperar lo invertido No sé hasta qué punto va a ser posible ¿Cuál fue la inversión por Neymar? Puedo buscarlo 125 Tiene ahora mismo 102 de valor Sí Recuperamos la inversión Seguro Pero 100% Vale, pues Franky De Jong Bueno, Franky De Jong Había gente que pedía De Jong Había gente que pedía De Jong Pues De Jong Pues De Jong 91 de media Este es el momento de Franky De Jong Vale Franky De Jong que tiene 91 ahora Pero con el potencial dinámico Igual llega a 94 Podría ser No acepta importante Quiere Clave Me parece Me parece bastante lógico Teniendo en cuenta que sería el mejor centrocampista del equipo Nada que objetar a eso Clave 5 años Que por cierto Claro, espérate Que esto es una nueva situación ahora Porque si Dybala y De Jong Tienen 91 los dos Y Casemiro y Kanté tienen 90 Me sobra uno Me sobra uno Y que venga Dybala también Es que no hay por qué elegir Dybala o De Jong No, no, no Que vengan los dos Que vengan los dos Vamos a ver eso ahora, eh Pero es que no hay mucho que ver Es que vamos a negociar con Dybala Y ya después venderá el otro O no O no El jugador que saldría sería de Kanté Por edad Por una cuestión de edad No hay más Tienen la misma media Kanté y Casemiro Por edad saldría Kanté Fichado Frenkie de Jong Un fichaje inesperado, la verdad Yo venía hoy con la intención de fichar a Dybala Pero ha surgido de Jong Pues de Jong Muchos me decís que pongan imágenes en el centro de campo Que tiene la posición de MCO No me gusta poner atacantes En el centro de campo Me gusta poner centrocampistas En el centro de campo ¿Vale? No me gusta No me gusta Porque he probado en simulaciones En años anteriores Con atacantes ahí Y no termina de funcionar muy bien Así que mejor como lo tenemos Vale Vale Ha llegado de Jong Y ahora mismo el centro de campo Sería Casemiro de Jong Kanté Y aquí veis Por cuestiones de edad Casemiro 29 Kanté 30 Veis que Casemiro es más joven Y viendo que tienen la misma media ambos Pues Me parece bastante lógico Que sea Kanté el que salga Y que llegue Paulo Dybala Ojito Ojito al mercado Que podemos hacer 50 jugadores en plantilla Ea 50 jugadores 50 jugadores Ea 50 jugadores ¿Habéis entendido la referencia? Algunos habrán entendido la referencia 50 50 50 jugadores 50 jugadores Ea 50 jugadores Kanté Ven para acá Kanté Ven para acá Por cierto Javertz ¿Cómo va tío? Creo que lo acabo de ver aquí 89 Javertz Y Fabián A ver con cuántos jugadores Nos vamos a presentar La próxima temporada Estamos un poco Estamos un poco como el Madrid En la vida real A ver con cuántos jugadores Se presenta Se habla de 36 jugadores En la próxima temporada Que va a tener Madrid En plantilla Tendrá que vender jugadores Evidentemente Estamos un poco como la vida real Como la vida real Ni más ni menos Pues eso Kanté transferible Me duele Kanté gran jugador Pero la situación es la que es Y la oportunidad Que nos ha ofrecido De Jong Es la de Volver a tener un centro de campo Con dos jugadores De 91 de media Digo volver Pero no sé si lo hemos tenido En algún momento Creo que no No, no Creo que sería la primera vez Que tenemos un centro de campo Con dos jugadores De 91 de media Y uno de 90 Creo que sería La primera vez en la serie Antes Hace un rato Hace un rato Antes de grabar este vídeo Me he metido A mi canal Iba a meterme en Youtube Pero ponía mi canal Y he dicho Voy a meterme en mi canal Pero mi canal No desde el gestor de vídeos Sino mi canal Mi canal Cuando lo buscas en Youtube Y claro Aparece el primer episodio De este modo carrera De esta serie Y El equipo que tiene en Madrid De inicio de temporada Es lamentable Comparado con este Es que este equipo Le da mil vueltas Es que le da mil vueltas Tío Es que empiezas con Con una defensa En la que Ramos Tiene 89 Creo de media Y el resto Tienen 85 Y si miráis la defensa Que tenemos ahora El que menos tiene Tiene 89 El centro de campo Tenía que servir 87 Ahora tiene 90 Y Kroos y Modric 88 Y 89 Si no me equivoco Y Y no sé qué más Ahí arriba tenía Bale con 85 de media Ya me dirás Bale 85 de media Sabes Y ahora en la derecha Tenemos a Mbappé Con 95 Sabes 10 puntos más A ver Dybala no corre Tanta prisa Y estoy viendo Que la lluvia está pidiendo Vamos a dejarlo En 130 Y se lo va a pensar Ah no 130 acepta Ah Vale Sí Tenemos dinero Tío No nos vamos a preocupar Por el dinero Porque tenemos dinero Para pagar Por Dybala Para pagar después Otros 100 por Sancho Si hacen falta Para fichar jugadores gratis Tenemos dinero para todo Lo que no tenemos ahora mismo Es espacio Si tenemos dinero No tenemos espacio ¿Alguien quiere un balance De la serie? ¿Alguien quiere un balance De la serie? ¿Os hago un balance De lo que hemos gastado Y recibido hasta este momento Sin contar los traspasos de hoy? Pues es un total De 3.250.000 de gasto Ese es todo el gasto Que hemos hecho en la serie 3.250.000 ¿Qué es lo que nos cuesta? Un ojeador Ese es el gasto Que hemos hecho neto Evidentemente El gasto en fichaje Va por más de 1.500 millones Pero 1.500 millones En dos temporadas y media Increíble Pues eso Que Que sí Que ya está Que ya está Que hemos gastado muy poco El gasto neto es muy bajo Porque hemos hecho Muy buenas ventas Y ya está Y seguiremos haciendo Muy buenas ventas Y seguiremos haciendo Fichajes en la hostia Como el de Dejón por 117 O este de Dybala Por 130 Y llegará un momento En el que gasto neto Sea positivo Y hayamos recibido dinero Llegará ese momento Llegará ese momento A pesar de que Acabamos de inventir Prácticamente 250 millones Pero llegará un momento En el que estaremos positivos Y habremos recibido Más de lo gastado Sobre todo Si seguimos fichando Juegos a los jóvenes Uy Dejbala Uy Dejbala se anima Dejón Dejón quería cobrar Menos de lo que cobraba En el Barça Pero no Dejbala Dejbala se anima Dejbala se anima Podría haber intentado Bajarlo Pero Se anima a dos 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 100.000 más que de Dejón ¿Eh? Dejbala Crack Nos hemos animado Nos hemos animado Sí, sí Solo por debajo De Kulibaly Y de Neymar Y Neymar va a salir ahora O al menos esa es la intención Mbappé por cierto No lo encuentro ¿Dónde está Mbappé? Mbappé cobra una mierda Porque llegó con poca media Pero cuando me pide Renovar a Mbappé Puede ser que tenga un problema Me dijisteis en Si no recuerdo mal En el último directo Hubo alguien que comentó Que Mbappé le pedía Prácticamente un millón De sueldo a la semana Espero que no lleguemos A ese punto Confío en que no vamos A llegar a ese punto Andy Robertson 90 de media Me gusta Me encanta eso Me encanta eso Me encanta, tío A ver Benitez 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 ¿Tú qué potencial tienes? 83 De todas formas Tiene llamadas 82 de media Que no sé qué entrenar El FB Defensa central Tiene pinta Este defensa central Francés Tocho, ¿no? Como los últimos Que están saliendo La verdad Está sacando una Una buena cantera Francia de centrales Muchísimos centrales Jóvenes Franceses, tío De un grandísimo nivel Jóvenes Y no tan jóvenes ¿No? Para Deluque 64 de media Estoy entrenando Jugadores de filial Ya, realmente No tenemos más jugadores Para entrenar en plantilla Dybala ha llegado Lo voy a poner aquí Y ahora mismo Con la llegada De Dybala Tenemos Como reservas A Neymar Y a Kanté ¿Qué pasa Si llegamos al 1 de febrero Y siguen en plantilla? Pues que de reservas Pasan a suplentes Y eso pues Puede que suceda Más pronto que tarde Bien, pues Con todo esto visto Pulivali ¿Qué? Pulivali sigue Sigue a lo suyo Con su recuperación Y ahora mismo En nuestro 11 titular La media Mínima Es de 90 90 Mínimo En todas Las posiciones Es que queda feísimo Tío, militado Dejadme un momento Anda Dejadme un momento Sé que eres el titular Ahora mismo Que Pulivali está afuera Bueno Déjadme poner a Pulivali Ahora sí La media Mínima De nuestro equipo titular Es 90 90 93 En portería Defensa 91 93 93 90 Medio 90 91 91 Arriba 95 Es una locura ya 91 Y 91 De hecho MAPE Es el jugador Con más media Que hemos tenido En la serie En la serie no En la historia del canal Bueno En la historia del canal Sin ser un jugador creado Porque la serie De suscriptores El año pasado Hubo un jugador Que llegó a 96 Si no me equivoco Pero sin ser jugador creado Siendo un jugador real MAPE Es el que más media Ha tenido En toda la historia del canal Y este equipo Diría que es el mejor De la historia del canal Por medias Diría que es el mejor 11 Que hemos tenido En la historia del canal Y van unos cuantos años Y van unos cuantos años Bueno Pues iba la Fichado Fichado también Frenkie de Jong Y seguimos atentos A eso A los cracks A los mejores jugadores Por posición Oferta de cesión Por Gauthier Del Wolfsburg Cesión corta Vale Eso por ahí Y por otro lado Tenemos 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 Neymar Debo admitir Que me ha sorprendido Al enterarme De que me quieres traspasar Disfruto mucho jugando aquí Y quería decirte Que si por mi fuera No me iría A otro equipo Números de Neymar 24 partidos 12 goles 7 asistencias La verdad es que son buenos números No nos vamos aquí a engañar Los números son buenos Pero también eran buenos Los números de Brewing Y había bajado de media Y a mi no me gustan Los jugadores que bajan de media Y menos cuando tengo ya Un jugador en plantilla Con la misma media que él Veremos como rinden El oro y Sané Igual no da el rendimiento De Neymar Pero hay que darle a confianza Gozier Otra oferta de cesión Te ha solicitado ¿Este jugador Es de nuestra cantera? Diría que sí No me suena haber fechado Ningún Riyan Tiene que ser de la cantera No me suena ningún Riyan Pues Jeremy Gozier No sé si será el jugador Que Que más media Tiene De nuestros canteranos Actualmente Pero es posible que sí Wolfsburgo Corto plazo Voy a aceptar Si ahora le contestan Que sí también Pues aceptaré también Y ya que el jugador decida Solo espero que se vaya Uno de los dos Que no nos toque los huevos Vale Tenemos Supercopa de España Supercopa de España Ahora yo voy con el Madrid Como campeón Y Y no me parece justo Que sea el El segundo de liga Y el finalista de copa Madre mía La gente La gente que estaba quejándose Que estuviese en Madrid De verdad Soy gilipollas Y digo soy Porque algunos Habrán viendo el vídeo Seguramente Soy gilipollas O sea es un nuevo formato Y ahora el formato Es de cuatro equipos Y los cuatro equipos son Finalista de copa Y campeón Y segundo de liga Y campeón Pues son los que son Y si el semifinal Y si el Barça coincide Que es Campeón de liga Y finalista de la copa Pues se tira Del tercero de la liga No sé dónde está el problema No veo tantos problemas aquí La gente se queja Por quejarse Es increíble eso En fin Reflexión hecha Vamos al partido Partido que ojo Porque tenemos el partido Bueno Como la vida real No jueves Y el domingo Estará la final La otra es Barça Atlético Sí Vale Pues es exactamente igual Que la de este año Pero en 2022 Quiere decir que Que al Valencia Le va a ir bien En 2022 Veremos si es así ¿Qué esperas del debut De Dybala? Adaptarse puede llevarlo Un tiempo Ahora es cuando Hace un hat-trick ¿Sabes? Has conseguido una superestrella Con la llegada de De Jong Desde el Barcelona ¿Qué expectativas tienes Respecto a su debut Contra el Valencia? Pues lo mismo Adaptarse puede llevarlo Un tiempo Últimamente Neymar Está demostrando estar En buena forma No podremos seguir disfrutando Del hoy Joder Ya vais a empezar A preguntar por Neymar Neymar está en venta Neymar está en venta Esto es así Neymar está en venta Cobra mucho Y espero poder sacarlo Del equipo en este mercado Y si no Pues ya veremos ¿Qué hacemos? Bien Llegó el partido No voy a ir con los suplentes Tampoco Aunque la final sea el domingo Debuta Dybala Debuta Frenkie de Jong Y ganamos 2-1 Con doble de Kimmich Debuta Dybala Debuta Frenkie de Jong Debuta también Leroy Sané Bueno A ver Creo que no debuta Pero sí debuta como titular Pero el que marca Es Kimmich Y 2 Además Bueno pues 2-1 Resultado ajustado Pero suficiente De Jong se ha lesionado Espero que se aleve Bien No me toquen los huevos Que es el primer partido De Jong Que tenía ahora Al final contra el Barça No me toquen los huevos ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué es que los huevos tío? ¿Cómo puede lesionarse El primer partido Me juega 6 semanas tío? Es que de verdad Que suerte es esta tío Que suerte es esta tío Esto estaba peligrosamente Preparado Para que Bellón No jugase contra el Barça Y me toquen los huevos Y me toquen los huevos No os voy a engañar ¿No? Me toquen los huevos bastante Pues nada Al final la Supercopa Contra el Barça Un Barça que ahora Con la baja de De Jong Pues espero que se deje Algún punto que otro Espero que sí Espero que sí Pues nada Vamos a avanzar Y aquí Dejaremos el episodio de hoy A ver De la fuente De la fuente 4.800 Dice ahí entre 3.500 Y 4.500 4.800 Acepto Acepto Y a ver si empezamos A vender jugadores Que tenemos overbooking Vale Avanzamos un día más Alguna oferta Algo Y si no hay nada Que no lo hay Dejaremos El episodio por aquí Espero que os haya gustado Episodio interesante Episodio realmente Ya no solo interesante Sino importante De cara a la serie Porque de repente Aparecen 3 jugadores nuevos En el negocio titular Aparece Sané Que estaba ya en plantilla Y aparece Dybala Que era el fichaje Era el recambio De Kevin Erwin Y de repente Ha salido De Jong Que bueno De Jong ha salido Pero ha desaparecido Porque se ha lesionado Ahora 6 semanas Nada va a llegar Bueno Pues eso es lo que nos ha dejado Este episodio Espero Que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau 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 ¡Gracias!